También a él. Si ella es culpable, también lo es él. No es cierto. Yo no lo hice. Y tampoco Jim. Detective, por favor. ¿Cómo pude robar el casino mientras estaba actuando en el escenario? No dije que lo robara usted, señorita. Los ladrones eran hombres. Pero usted podría ser cómplice. ¡Ella no lo hizo! ¡No fue ella! ¡Cállate, niña! ¡No! ¡Yo lo escuché! ¡Oí cuando dijeron que pondrían el dinero en el camerino de Jim! No le hagan caso. Esta muchacha solo tiene 12 años. ¡Tengo 13! Además, ella vive con ellas. Miente para encubrirlas. Detective, Ashley no pudo inventar eso. No importa lo que piense yo. Ella no estaba sola. También yo escuché a los hombres. Pero debo hablar con usted en privado. Ashley, dama misteriosa. Adelante. Y será mejor que no me haga perder el tiempo. Yo puedo probar que Jim es inocente. Primero tengo que saber quién es usted. ¡Ah! Se lo mostraré. Yo entiendo que Pizaz quiera involucrarme a mí. Sí. Pero ¿por qué a ti? Digamos que ella es una mujer que no acepta bien los rechazos. Han estado allá adentro mucho tiempo. Dígame, ¿están arrestados o no lo están? Quedan en libertad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fantástico! ¡Lo sabía! Vamos, busquemos a Stormer y salgamos de este basurero. ¿Nuestro secreto? Desde luego. Solo faltan dos días para el gran concurso y Jim es más popular que nunca. Ninguno de tus grandes planes ha funcionado. Tendremos que usar otras tácticas. Ve al grano. Tal vez Jim solo sea otro nombre artístico, como el tuyo, Phyllis. No vuelvas a llamarme así. Por supuesto que no, Pizaz. Si pudiéramos averiguar quién es Jim en realidad, podríamos tener un arma para usarla en contra suya. Sí. ¿Pero cómo? Malone es un detective privado. El mejor que existe. Él seguirá a Jim hasta que descubra su secreto. Comenzará con su siguiente aparición en el desfile de modas de la Condesa de Boasán. ¿Crees que deberíamos estar aquí? Solo vamos a ayudarle un poco al viejo malón. Y si a Eric no le gusta, ¿qué importa? Tengo el gran placer de presentar mis nuevos diseños estilo Jim y The Hologram. Verdaderamente fantástico con Jim y The Hologram. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Hasta el sistema con 30! ¡Sí! Estas luces pueden ser muy útiles. ¡Adelante! ¡Salgamos antes de que se active! ¡Estuviste fabulosa! ¡Sí! ¡Fue un éxito arrollador! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! Te digo que deben haberlo hecho de mis Fids. No podríamos probarlo. Vamos a entrar, Sinergy. Bienvenidas. Gracias. Lo único que puedo decir es que deben de estar desesperadas. Solo faltan dos días para la gran batalla de los grupos. Y nosotras vamos a mostrarles quienes tienen el verdadero talento. No debemos confiarnos demasiado. Todavía no hemos ganado. Un cambio más, Sinergy. Como tú ordenes. Intruso. Cállate o te romperé en pedazos. Intruso. 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 ¡Suscríbete al canal!